Estamos grabando en vivo, hola, hola. Ahorita vamos a invitar a nuestra invitada especial que se llama Nagora Conde. Nagora es una persona que conozco desde hace muchos años. Es muy amiga mía, compartimos mucho, estamos muy pendientes. Y el tema hoy es cómo saber levantarse. ¿Por qué saber levantarse? Porque al saber levantarse, cuando uno pasa, ¿qué se puede decir por algún evento, alguna oportunidad de crecimiento? Como dicen, tragedia le llaman a algunos. Después nos damos cuenta que nada que ver. Simplemente son oportunidades de crecimiento. Puede ser por esas cosas de enfermedad, de adicciones, de enamoramiento, que no se recuperan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Saber levantarse. Para saber levantarse hay muchas cosas. La actitud, la búsqueda de ayuda profesional, el cambio de hábitos, ya sea de comida, de compañías, de no dejarse caer. Entonces, ¿qué mejor que tener a alguien como Nagora, que es sobreviviente de un cáncer y que ahora ayuda a muchas mujeres para su recuperación y trabaja para Fundecan? Entonces, vamos a ver cómo le hacemos ahorita. Está teniendo problemas Nagora para unirse. Vamos a volver a poner el nombre de Nagora. Estas cosas técnicas, tecnológicas, no superan, no superan. Nagora Design, enviar solicitud. Vamos a ver ahí hasta la solicitud enviada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos en la naturaleza, como ustedes saben, que a mí me encanta estar. ¿Qué es lo que pasa? Que Nagora no se conecta. Se ha unido Nagora, muy bien. Solo que tiene volteada la cámara. Está viendo a otros lados. Hay que acostar la cámara. Ahí estamos. Ahí estamos, muy bien. Ya la pusimos en posición horizontal. Salud, mientras tanto. Ahí nos comentan que ven, que ven, o soy yo la que estoy torcida. Verá, lo tenemos de forma horizontal ahorita. Gracias a todos los que se han unido. Qué alegre. Estamos muy contentos. Bueno, con ustedes, Nagora Conde. Nagora, quisiera que, por favor, nos contaras tu experiencia, tu oportunidad de crecimiento, cuando empezó esa noticia que cambió tu vida para bien y para siempre. Gracias, Mayra. Gracias por la oportunidad. Siempre estar contigo es aprender y recordar cosas que nos han ayudado a crecer. La verdad, Mayra, lo mío empezó en el 2004. Fue un diagnóstico de cáncer sumamente agresivo. En el capa 3, el tercero a 4. Al saber la noticia, realmente, pues uno se llena de miedo, de temor. Uno linkea la palabra cáncer con muerte y te das cuenta que no es así. Aprendí que el único que tiene nuestra vida en las manos y saber cuándo nos toca irnos es el Señor. Aprendí a que con Él puedo todo y sin Él no puedo absolutamente nada. Que era necesario pasar por ese camino para aprender tantas cosas de la vida, a disfrutar, a ser agradecido, a disfrutar de un atardecer, de ver que las bendiciones de Dios son tan diferentes a las que nosotros pensamos. Hablar de bendiciones, tener paz, gozo, sin importar lo que estemos pasando, sino que en el momento que estamos pasando o atravesando algún desierto, tener esa paz. Nago, ¿qué es lo primero que se te pasó a la mente cuando tuviste que elegir con quién, qué hacerte? ¿En este proyecto de saber levantarse, eso es lo que quiero, inspirar a las otras personas la oportunidad que tienen en sus manos de saber elegir ser o víctima o ser una persona responsable en las decisiones que puede tomar, no importa cuál sea el tipo de experiencia? Bueno, en mi caso nunca he sido víctima, entonces siempre tomé la decisión de que voy a salir adelante. Cuando me dieron el diagnóstico me decían que si las quimioterapias no funcionaban, en ese pues me iría con el Señor. Hoy entiendo que incluso hasta eso sería una ganancia, pero en ese momento no lo creí, no lo acepté, había algo en mí más fuerte que sabía que no iba a ser así. Tuve, gracias a Dios, muchos ángeles que me supieron ayudar, que me dieron la mano. Incluso tú eras una de ellas, pero gente se acercó y me decían qué hacer en ese momento, qué decisiones tomar, cómo me iba a sentir con las quimioterapias, cómo me iba a sentir después de eso, qué podía hacer yo para estar mejor. Y aprendí que en los procesos más duros y todas las cosas negativas que pasas en ese proceso, está en uno el hacerlo más fácil o más difícil, ¿verdad? Una de las cosas que más me afectó fue la caída de pelo, verme pelona, verme sin pechos, que están tocando con feminidad. Y créeme que ahora yo les enseño a las personas a que sea un día de alegría, a que se discute, en verse en cargas. Yo lamentablemente no tengo muchas fotos cargas, pero de verdad que es un bonito proceso y es un lindo recuerdo cuando uno mira por todo lo que ha pasado y todo el aprendizaje que tuve, lo volvería a pasar otra vez para llegar a ser lo que soy yo. O sea, digamos, a una persona que empieza quimioterapia casi es generalizado que se les cae el pelo. Pero estoy entendiendo que le recomendarías que definitivamente cambie su look, digamos, agradezca el pelo que ha tenido hasta el momento que tuvo y que se rape, para que venga una nueva experiencia y acepte su nuevo look, por ponerle así. O sea, es importante, pues, raparse. ¿Qué sienten las personas cuando no se rapan y pasan su mano sobre el pelo y se quedan con el mocho del pelo o que está viendo que cada vez tiene menos? ¿Qué se siente ahí y por qué sí es mejor recomendar que se rapen? Bueno, en mi caso, yo estaba hablando por teléfono con una persona y cuando me quité la mano, me tenía la mano cuesta aquí, cuando me la quité, vi mis dedos en esta parte del pelo y realmente fue un golpe muy duro. Ver que dejas pelo en todos lados donde te sientas o cuando te levantas y se cae el pelo es algo muy duro para nosotros, obviamente. Sobre todo que no tienes una información donde tú vas a disfrutar del momento en que se te cae el pelo, que sabes que si se te cae quiere decir que las hemoterapias están llegando donde tienen que llegar. Aunque no con todas, no todo el cáncer se te cae el pelo. Hay unos que tienen, dependiendo del tratamiento, esto es algo muy personal. Ahora, sí es importante que estemos, que raparse para evitarse todo ese sufrimiento. Ahora lo que voy es, yo no me disfruté el momento de estar pelona de las ventajas, de que no te tienes que lavar el pelo y ver que es otro look, es otra etapa de tu vida que estás empezando. Yo ahora recomiendo que hagan fiesta, que celebren ese día y que lo reciban con amor y que se disfruten. Ahora tengo amigas que están pasando por esto en este momento y se están haciendo sesiones de foto, están disfrutando y lo están esperando con alegría. Eso es importante, el cambio de actitud, saber pasar las cosas negativas a positivas en ese momento, las van a ayudar con un montón. Ok, buenísimo. Así que, amigas que están pasando por lo que están pasando, no se pierdan esta oportunidad de aprovechar siempre cada tragedia, le llaman algunos, oportunidad le llamamos otros, oportunidad de crecimiento. Así que, Nagora, ¿qué otra cosa nos puedes decir que te ayudó para saber levantarte? Mayra, en mi caso, tenía conocimiento de la palabra y tenía, según yo, una buena relación con Dios y me di cuenta que eso no era así. Aprendí a conocer un Dios vivo, un Dios que sana, un Dios que está con uno, que no lo deja solo en ningún momento. Se me hizo rema muchos versículos en la Biblia que uno, pues, a veces los oye y no les dicen nada, como por ejemplo, saber que el Señor tiene cosas para bien y no para mal en mi vida. Muchas, muchas versículos que se me vinieron, que yo sola, como Nagora Conde, no hubiera logrado hacer nada. Pero gracias a que le agarré la mano de Dios y hoy digo, yo sola no puedo, pero de la mano de Él voy con todo y hacia donde me lleve, sin importar que. Es que sin Dios y sin fe no estamos en nada, ¿verdad? Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y sabemos que Él tiene control de todo, de todo. Así que muchas gracias, Nagora. Quisiéramos saber si tienen preguntas, si quisieran saber algo más. Este proyecto que lo titulé Saber levantarse apenas está hoy empezando. Así que agradezco mucho a Nagora la oportunidad que nos da de compartir su experiencia para que, como dicen, el dolor de hoy es la experiencia de mañana. Así que es lo que está haciendo Nagora. Ella nos está compartiendo cómo saber levantarse de una experiencia que fue bien dura físicamente hablando. Gracias, Mayra, a ti por la oportunidad que me das también de poder compartir y ponerme a las órdenes para las personas que lo necesiten. Pues me pueden buscar en Cundecan, ahí me encontrarán o pues a través tuyo, ¿verdad? Ok. Y amigos, no se pierdan el libro Jueves con Mayra. Cada jueves en la cuenta Mayra Gabriel Oficial pueden leer un nuevo escrito en Facebook y este video quedará grabado en Instagram, Mayra Gabriel Oficial, igual que en YouTube. Así que muy feliz día para todos. Gracias, Nago, por tu compañía, por tu experiencia. Y gracias, amigos. Esperamos pronto vernos en otro live. Chao. 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 Chao.